Lo que sucedió en el anterior capítulo. Pero bueno, Cash, me voy despidiendo. Ahora sí te toca pagar lo de los Casimiritos, ¿eh? ¡Claro que sí! ¡Soy millonario! ¿Será cierto que Cash es millonario? ¡Hola, Cosivan! ¿Cómo están? Estoy súper bien y muy emocionado. Porque en este video será el capítulo final de la serie Tarde de Chicos. Voy a mandar saluditos a Héctor Aventuras. También Laura Rodríguez y Fantastia Aventuras. ¿Sabes? Paralizan Pérez y Mancet y Choyer el Mejor y Soy Mari. ¡Recomiendo sus canales! El capítulo final se llama ¿Qué corazón tan puro? Y nada es como parece. ¡Ay, Churro! ¡Nos sacamos la lotería con este Cash! Ahora sí que se va a salvar mi súper. Bien, te lo dijimos, Barbie. Cash es único en el mundo. Y es más, si yo le pido que me compre todos estos bloques, me los compra. Por eso soy su primo favorito. ¡Ay, pues sí! Sí, tiene razón, Gusafio. ¿Por qué no le dices que también te los compre? ¡Oh, claro que sí! Lo que quiera mi primo Gusafio porque es el mejor del mundo. ¡Ay, claro, Cash! Mira qué buena onda saliste. ¡Ay, chicos! ¡Qué buena suerte me trajeron! ¡Ya vienen más clientes! ¡Hola! ¡Yo quiero todo de esta tienda! ¿Ya viste, mamá? ¿Me puede comprar todo? ¡Ay, hijo! Creo que se me olvidó el monedero. ¡Oh! ¡Nunca había visto un hurón tan hermoso! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Ay! Yo me llamo Cindy y mi hijo se llama Bebetón. ¡Ay, Bebetón! ¡No vamos a poder pagar esto! ¡Mejor ya vámonos a la casa! ¡Tranquila! ¡Yo pago todo! ¡Es cierto! ¡Quiero esos perritos que están muy caros! ¡También quiero todos los juguetes que tengas allá en tu bodega, Barbie, señora! ¡Ay, claro que sí! Ahorita voy por todos los juguetes que tenga. ¡Oye, Cash! ¡Y ya sacaste tu cuenta bancaria! ¡No voy a hacer que ya no tengas nada! ¡Ya le estás invitando a todo el mundo! ¡Ay! ¡No me digas que es mentira, Cash! ¡Tú y yo nos hicimos súper amigos! ¡Y por lo mismo me tienes que comprar todo lo que yo quiera! ¡A ver, tranquila, señorita! ¡No sé cómo se llama! ¡Pero esto me suena mal! ¡No parece imposible! ¡Cara quien te se compre lo que uno pueda con su dinero! ¡Y pues discúlpeme si se enoja, señorita! ¡Pero mejor vaya por su cartera a su casa! ¡Uno, dos y tres! ¡Han caído en la broma de cámara escondida de TV30! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Cómo que me están bromeando?! ¡Oigan, no inventen! ¡Ya me había enoja yo! ¡Y por haber caído en la broma y no haberse dado cuenta que todo era un show montado con varias cámaras que están aquí afuera! ¡Se ha ganado un super cheque con 10 mil dólares! ¡Ay, no puede ser posible! ¡Muchísimas gracias! ¡No, ahora sí voy a llorar en la inmensión! ¡Ay, pero me voy a contener! ¡Y pues bueno, Barbie, no te preocupes! ¡Yo sí te voy a comprar todas las juguetes que tomaron los casimeritos! ¡Ay! ¿Le dice usted o le digo yo? ¡Y Cass, qué crees! ¡Gusafio ya revisó tu cuenta y ya no tienes nada de dinero! ¡Ay, sí, primo querido! ¡Lo siento mucho! ¡Ya te acabaste todos tus millones! ¡Ya ves, Cass! ¡Así vas a aprender a guardar tu dinero! ¡Está bien! ¡Ya no le voy a invitar a nadie! ¡Ya no te preocupes el dinero! ¡Ya te voy a invitar a trabajar a mi show! ¡Ay, es usted muy bueno, señor Churrito! Espero te haya super encantado el final Churro sigue teniendo su cuenta en el banco Cash aprendió a ahorrar su dinero Hasta la fecha sigue trabajando en el show de Churrotuber en los efectos especiales Y Barbie recuperó su super y su inversión